7 momentos que si no los hubieran grabado nadie los creería. Número 7. Un depósito de maíz se derrumba y el grano provoca una llamarada. Un depósito elevado de una granja en Estados Unidos comenzó a derrumbarse y se inclinó hacia un lateral. Al quebrarse, el almacén termina por ceder y cae al suelo, liberando todo el grano que contenía. La fricción provocada durante la caída hizo que el polvo del maíz prendiera fuego y originara una llamarada que, por suerte, se extinguió rápidamente. Número 6. Un baño placentero junto a caimanes. Este sorprendente hombre disfruta tranquilamente en las aguas junto con dos pequeños lagartos. Sin miedo alguno, agarra a los caimanes e incluso llega a besar a uno de ellos. Número 5. Serpiente se cuela en un auto. Un increíble momento sucedió en la carretera cuando un conductor se encontraba circulando por la calle. Desde su vehículo, cuenta que sobresale una serpiente que cruza el capó e intenta entrar al coche. Muy seguramente, esta serpiente estaría dentro del capó del vehículo cuando éste se encontraba estacionado. Número 4. Se le salen las llantas en medio camino. Las cámaras de seguridad de un coche captaron el momento exacto que a un vehículo que se encontraba delante se le empiezan a salir las llantas. Afortunadamente, el vehículo no se encontraba corriendo a mucha velocidad, con lo cual le dio chance al conductor para frenar. Número 3. El gran poder de las aguas. Durante una tempestad, las cámaras de un helicóptero captaron el momento que sufrió una tripulación de un crucero ante las fuerzas de las aguas del mar. Podemos ver cómo el barco estuvo muchas veces muy cerca de volcarse ante las poderosas fuerzas de las olas. Número 2. Tren se lleva a todo el remolque de un camión. Las cámaras de seguridad captaron el momento que un gigantesco camión se encontraba cruzando las vías del tren. En ese momento, el conductor al parecer no se dio cuenta que venía a toda velocidad un tren. Este no le dio tiempo para frenar y se llevó con todo el remolque del camión. Número 1. Se pega a un trompazo y derrama una botella de agua por mirar a una mujer. Un hombre que hacía la compra en una tienda, al salir a la calle, se fija en una mujer. Al parecer, queda tan hechizado de esta, por lo que es incapaz de girar la cabeza y sigue caminando sin mirar hacia adelante. Hasta que un seco golpe contra un semáforo le hizo volver a la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!